En primer lugar, quiero decir lo que esta tarde dije rápidamente. Agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra convocación para celebrar estos 25 años del Fraiva. Nosotros pensamos que la mejor manera de celebrar estos 25 años es contribuir a través de un signo fuerte a que la luz de la defensa de los derechos humanos brille más intensamente. Y por eso quisimos que nos acompañaran ustedes en otros espacios, en otras áreas, están trabajando en la misma dirección. Y en estas conclusiones que escuchábamos, es evidente que hay una sintonía muy grande entre todos y todas, todas y todos quienes estamos trabajando en la defensa, en la difusión, en la protección de estos derechos. Que sin duda, como también ha surgido aquí, se trata de generar el sujeto social y colectivo que haga presente ante quienes nos gobiernan, ante quienes quisieran que ni siquiera existieran los derechos humanos para poder pasar por encima de todas y todos a adueñarse de cuanto puedan. De nuestras personas, de nuestra fuerza de trabajo, de los dotes personales y colectivos que todos tenemos, de nuestros territorios, con todo lo que ellos contienen, de nuestra libertad, de nuestra soberanía. Entonces, no cabe duda, es el sujeto, el único que puede, el sujeto social compacto y no compacto uniformemente, sino el que compacto en su riqueza y en esta articulación de la que se ha hablado en todos los grupos, podamos lograr. No podemos hablar del Fray Bartolomé de las Casas, ya que hay un motivo que nos ha reunido, está aquí expresado, que son los 25 años de que tiene caminando el Fray Bartolomé aquí en Chiapas y que por bazares del destino, digo, por la situación que ha llevado a Chiapas, a México y al mundo en estos 25 años, bueno, pues el Fray Bartolomé se va haciendo presente en la conciencia nacional e internacional en cuanto a su defensa de los pueblos indígenas, especialmente aquí el pueblo maya y sus diferentes grupos, sus diferentes etnias. Y decía que esto, esto, el Fray Bartolomé no se puede entender sin hacer referencia, como ya se hizo aquí en uno de los grupos, a Patix Samuel Luis García. No cabe duda que su manera de ir comprendiendo su trabajo en el mundo y en la historia, porque esto es, él entendió como un cristiano muy maduro, como un obispo verdaderamente ubicado en el lugar que la misma iglesia se quiso ubicar con todos los obispos reunidos por Juan XXIII en 1962 en el Concilio Vaticano II. Don Samuel se supo colocar perfectamente en el lugar en el que ese concilio ha puesto a la iglesia, que es en medio del mundo. y en la construcción de su historia. Él se colocó perfectamente y él no trabajó para formar una iglesia para su gusto y provecho. Él trabajó para formar una comunidad de discípulos de Cristo que impactara la historia, que impactara el mundo en que vivía. Y esto, con creces, lo ha logrado y sabía que no podía hacer esto sin esta comprensión de que todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. yo recuerdo cuando trabajaba yo allá en la comunidad de los dominicos como sacerdote en encuentros conyugales recibíamos esposos, parejas en conflicto. yo recuerdo que una de las cosas que los esposos, las parejas que participaban en estos encuentros les decían ¿saben cuándo van a saber que ustedes resumen su conflicto? les decían el día el día que digan él a ella sabes te necesito y ya que ella le diga a él sabes te necesito. Un día le preguntaron a don Samuel oiga don Samuel y me estaba entrevistando una persona de la prensa oiga don Samuel y cómo ha hecho usted para formar usted tiene muy desde usted hay un concepto muy difundido de que usted ha formado equipos muy fuertes cómo ha hecho para formar estos equipos que lo han que le acompañan su pastoral así tan intensa y don Samuel contestó así porque vi que en eso solo no podía hacer nada y he venido pidiendo ayuda porque lo necesitaba y le pedía a todos a toda esa gente pues le pido que me ayuden porque yo no puedo hacer nada solo y una cosa que pasó en esta en esta diócesis en 1974 yo ya me acordé viendo que estamos aquí todos juntos allí cuando hablábamos especialmente en el en la mesa que me tocó estar a mí en donde al ver la realidad que nos rodea empezábamos a hablar y así como hablaron en todas las mesas salió el tema de la articulación don Samuel convocó porque se lo pidió el entonces gobernador de Chiapas el doctor Manuel Velasco Suárez que le ayudara a convocar y a construir y a organizar un congreso indígena en Chiapas para celebrar no sé no sé cuál natalicio uno de los natalicios de Bartolomé de las Casas don Samuel dijo claro y organizó paso a paso durante un año a las comunidades la comunidad Chol a la comunidad Sotzil a la comunidad Seltal a la comunidad Tojolaval y les fue preparando él no era la diócesis para encontrarse en ese congreso todos traían su palabra todos traían una reflexión todos traían todos habían recogido su historia al punto que era tan sui generis el modo como Samuel había organizado el congreso que el señor gobernador se tuvo que dar a la tarea de organizar el congreso clásico con especialistas conferencistas que vinieron a decir aquí lo que era el mundo indígena pero no paró ya el proceso que llevaba la diócesis y allí se encontraron por primera vez después de que los habían separado no sólo por los grupos de mayas de Choles de Tojolavales sino por poblaciones y esos vestidos esos ese vestimenta tan llamativa que nosotros encontramos entre nuestras poblaciones indígenas era el modo en que los identificaban y encontraban este no es tu pueblo vete a tu pueblo para que no se juntara en muchos años se encontraron estos hermanos y se dieron cuenta de lo que todos estaban sufriendo y de lo que todos y empezó la organización de las comunidades para conquistar su liberación para conquistar sus derechos para conquistar la tierra para pedir para pero aquí está que se vieron necesitados unos a otros yo creo yo creo que esta tarde cuando hemos estado reunidos y después de escuchar estas conclusiones excelentes yo creo que nos hemos dado cuenta de que nos necesitamos todos hablamos de articulación de que todos estamos padeciendo es curioso los mecanismos yo siempre que siempre que platico del mal que parece muy poderoso el mal no es sabio el mal es torpe y se repite y no cambia no cambia esos modelos es imposible les es imposible entonces nosotros nos damos cuenta nos vamos dando cuenta nos vamos dando cuenta de como sus esquemas son los mismos y estamos luchando parece ser contra el enemigo no parece ser nos damos cuenta que tenemos el enemigo común entonces yo considero que una 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 gracia muy grande y que aquí el hecho de que nosotros hayamos decidido ¿verdad? no vamos a platicar vamos a vamos a apuntarnos vamos a vernos todos los caras porque a lo mejor habíamos podido llenar aquí de videos y de las paredes y el fraiba y el fraiba y el fraiba nada nos queremos nos queremos nos queremos unir más nos sentimos necesitados de trabajar más juntos y es ese es un camino y que gusto escuchar que todos hablamos de esa articulación no que tenemos que tener entre nosotros nada más sino que tenemos que lograr esa amplia articulación para caminar con nuestra riqueza a enfrentar ese aparente archimonstruo que solo organizados nosotros podemos enfrentar y nuestros hermanos nuestros hermanos de los pueblos originarios aquí en Mesoamérica tienen un mito para ayudarnos a entender esto de la organización de los pequeños del monstruo este es muy conocido el monstruo que secuestra el maíz y todos los animales dicen como lo liberamos pues vamos a mandarle a nuestro congénere más poderoso y le mandan más fuerte entre ellos los animales porque hay que rescatar el maíz porque si no que van a comer y claro que el monstruo lo vence y luego le mandan al siguiente más fuerte y también y así hasta que salen las hormiguitas y dicen nosotros los salvamos nosotros el maíz lo había puesto en una montaña hueca ahí había secuestrado el maíz y las hormigas se organizaron para sacar grano por grano por grano y rescataron el maíz sí organizados articulados sabiéndonos necesitados unos de otros unas de otros unos de otras vamos a rescatar nuestra libertad vamos a rescatar a quienes vivimos en esta tierra pero que somos todos hermanos y hermanas vamos a rescatar el genuino sentido de la vida humana en la tierra de esa contradicción espantosa que estamos viendo en nuestros gobiernos y en este sistema económico que modela nuestros gobiernos el mundo es para pocos eso es su principio no lo dicen nos dicen oh gracias a la reforma energética todos vamos a muy bien yo decía cuando acabó el señor Salinas de Gortari y su gobierno y como nos hablaba de que el TLC nos metía en el primer mundo y que no sé cuánto yo decía sas apenas sale él y ahí viene la debacle en el 94 del sistema económico mexicano entonces nos dimos cuenta de que aquel presidente le estaba hablando a los de la primera fila no estaba hablando pues igualito ahorita nos siguen hablando siguen hablando de la primera fila el discurso de la que reforma energética tan bondadosa es para los socios es para los que ya están de manera descarada organizando como lo que hasta ahora había sido un altísimo porcentaje de nuestro gasto público se lo van a embolsar unos cuantos pero no lo dicen dijo un 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 líder acabo fuimos a hacer una observación sobre los derechos humanos en Guerrero hace unos hace unas semanas y a un viejo un maestro muy conocido ahí en Chirpancingo a quien yo ya conocí en otras otras visitas que hice a Guerrero decía ese discurso es un discurso mentiroso para todos los mexicanos para los únicos que es un discurso verdad a los únicos que les están diciendo la verdad es ese montoncito que se va a de ciudadanos que se va a llevar todo el jugo que le van a sacar ahora de la privatización del petróleo entonces nosotros si tenemos que organizarnos para rescatar de ese sistema así como lo está presentando la situación que vivimos organizar la liberación de nuestro pueblo organizar el futuro de nuestro pueblo así como Dios manda así y no podemos hablamos mucho de se escuchó hablar mucho de de cómo es el miedo de cómo es el que al principio vemos ese monstruo frente a nosotros pero cuando empezamos a reflexionar entre nosotros nos llenamos de esperanza rescatamos la esperanza porque empezamos a ver el futuro verdadero que todos que todos podemos construir juntos y juntas y juntos ese esa sociedad verdadera eso y vuelvo a citar a don Samuel en sus últimos meses don Samuel insistía mucho la prueba de que ese mundo verdadero es posible es que lo estamos construyendo nosotros aquí estamos nosotros nosotros somos tan reales y tenemos este ánimo esto es la prueba de que esto es posible si no nos daríamos aquí ser la prueba de que este mundo que nos en el que creemos es posible es que hemos respondido todos con mucho gusto hemos venido a esta convocación porque todos creemos en eso si no ay pobrecitos sin luz ay pobrecitos los del fraiba ay que se queden los ilusos esos todavía no conocen la realidad ya nosotros ya sabemos vamos a seguir escarbando con nuestro piquito y nuestra palita aquí ya que se queden ahí los loquitos porque nosotros si sabemos que eso no se puede aquí estaríamos solos pero la prueba es que creemos que aquí estamos todos y todas y todos y no somos todos todavía somos muchos más como dice la canción te quiero porque somos más muchos más y muchas más pues muchas gracias por estar aquí ánimo